Ayer por fin tuvimos la inspección veterinaria y os voy a contar porque es una historia muy larga. Solicitamos al núcleo zoológico en julio y queríamos haber venido, quería haber venido yo con los primeros animales, los caballos en septiembre. Hemos estado paralizados todo este tiempo, como siempre las administraciones, aún diciéndolas que teníamos mucha prisa, que nos habían desahuciado, que nos quedamos sin terreno, pues no ponen de su parte. Y para el final lo que nos dijeron es que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento, que no tenían veterinarios, que esto es algo novedoso para ellos porque este año los permisos de este terreno nos sacan de ganadería, lo cual es una estupenda noticia, nos meten como centro de protección animal de recogida de perros y gatos, pero la ley contempla que sean perros y gatos, no otros animales. Entonces yo creo que no han sabido cómo comérselo y al final lo que hicimos, lo que nos dijeron es poner el veterinario. Y muchas gracias a Carlos, que es uno de nuestros veterinarios, el que lleva vacas y algunos rumiantes que le pedimos al favor y enseguida ha venido a hacerlo y tuvimos la inspección y la verdad es que tienen que presentar el informe, pero alucinado porque está todo súper bien, desde los vallados hasta las instalaciones, hay doble vallado en todo, pues hemos intentado hacerlo lo mejor posible y lo más profesional posible para los animales. No os voy a mentir, estamos un poco cansados, estamos desmotivados y no por nuestro trabajo, no por la gente que nos apoyáis, sino por cómo está sucediendo todo de lento por temas burocráticos, burocráticos, pero con un poquito más de esperanza que espero que pronto nos den al núcleo zoológico y pronto podamos empezar ya a atraer a algunos de los animales y a venir también a algunas de las personas cuidadoras. Os quería informar, eso es de momento las noticias nuevas que hay, eso es lo más importante, porque sin ese número de núcleo zoológico que nos capacita esto como centro de recogida de animales, no podemos pedir el traslado de los animales. Así que esperamos que pronto, por favor, que no se siga complicando la burocracia, por favor, que todo el mundo ponga de su parte, podamos empezar el traslado. No olvidéis tampoco que seguimos recaudando los fondos para las instalaciones, en los boxes más fundamentales, que son animales geriátricos y animales vulnerables con discapacidades. Seguimos con la campaña abierta, no sé cómo lo vamos a hacer cuando nos vengamos aquí, seguramente lo vamos a pasar nosotros mal y los animales lo van a pasar mal, porque no está yendo todo lo rápido que a uno le gustaría para saber que están bien los animales, pero lo que os digo siempre, yo me doy con un canto en los dientes de todo lo que se ha conseguido hasta ahora, todo lo que hemos conseguido, todo lo que se ha conseguido en estos 14 años, todo lo que se ha conseguido gracias a vuestra ayuda. Así que quien pueda ayudar, quien se iba donando para esas instalaciones y más tarde o más temprano lo vamos a hacer, con más dificultades o más fácil lo vamos a hacer, eso lo tengo seguro. Así que gracias de corazón a todas las personas y os seguiremos informando.